Aquí en Tarija ya hemos sobrepasado el 25% real que es de lo que requerimos, lo cual ya es algo significativo, pero consideramos que con la participación masiva de los estudiantes de la Universidad Juan Misael Saracho, esta meta, hasta antes del cierre de clases, vamos a sobrepasar tranquilamente el 50%, porque en la universidad, si bien estudian aquí, son personas que viven o pertenecen a todas las provincias del departamento y muy probablemente y casi con seguridad puedo aseverar a todas las poblaciones de esta bella tierra chapaca. En tal sentido, contamos con el apoyo de la Universidad Juan Misael Saracho y para el Instituto Nacional de Estadística es un grato placer y orgullo decir que, juntos estamos trabajando para construir el futuro. Muchísimas gracias. Vamos a colaborar, estamos firmando este convenio, si bien es cierto para nosotros, es más que un formulismo, pero nosotros conciencialmente vamos a hacer eso, porque sabemos que nos interesa. Estamos coordinando con nuestro jefe departamental y por eso queremos decirles que también vamos a buscar mecanismos de incentivo. Pese a que nuestra gente de nuestra universidad, cuando nosotros hemos planteado en un consejo universitario, ya se aprobó la participación de nuestra universidad de manera institucional. No ha habido una persona que nos diga, no, no vale la pena hacerlo. Pero también entendemos que es bueno, porque uno en la vida hay que ser agradecido, implementar mecanismos de incentivos al interior de nuestra universidad.